Si quieres saber quién es el héroe o el villano de una película, veis su marca de celular. Si es iPhone es bueno y si no... Es pobre. Está bien, porque Apple no permite que sus teléfonos lo use un villano. Correcto, tiene una cláusula en su licencia que no te permite colocar como malo el que usa Apple. Es muy bueno. Qué abogadazos que debe tener Apple, que es como, no, es medio malo ese. Juicio. Claro, está bien, o sea que podés descifrar el final de una película con tan solo ver el teléfono que tienen. Está muy bien, me arruinaste, me spoileaste en medio Netflix. Si vas a la Antártida, no podés tener aprendizos. Ok, 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 como tenés que, ¿cómo? Vesícula tampoco. Vesícula tampoco, pero que muelas de juicio. Ya no es así. No, me digá, yo justo me había... Me la saqué al pedo, me está diciendo. Estoy sin vesícula, sin apéndice, el miércoles tenía dentista y me había comprado dos camperas. ¿Vos decís que al pedo? Lo que pasa es que de la Antártida, lo más cerca es Usoaia, están mil kilómetros. Claro, claro. Por el que te vea que se lo saquen. Claro, por las dudas, pero... Por las dudas, sacate el apéndice. ¿Pero no puedo yo confirmar algo que quiero correr mi propio riesgo? Viví 38 años con apéndice y no me pasó nada. Vos decís que justo la semanita que voy a la Antártida... Me lo merezco por... Si justo en la Antártida me da apendicitis. Claro, porque encima... Encima en la Antártida... ¿Pero qué tanto tenés que ir a la Antártida? Es la naturaleza misma diciendo... No vengas. Si no sos un pingüino, no te acerques. Esto es una menterica, hay gente que no puede imaginar. ¿Vos no podés imaginar? ¿No te gustaría imaginar? Me gustaría. ¿Cómo sabés? Y no puedo. ¿Cómo sabés que te gustaría? Me gustaría saber, porque escucho a la gente diciendo... No, no, sí, si con los ojos me imagino que soy en la playa. ¿Cerro en los ojos de baile? La Antártida, la Antártida. Que la playa es fácil ir, el tema es la Antártida. Eso es lo que te estás perdiendo. ¿No podés imaginar nada? Nada. No. A ver, cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Piñón fijo. ¿No te aparece? ¿Qué te aparece? Negro. No veo. No, no seas racista. El animal nacional de Escocia es el unicornio. Son unos cabrones bárbaros. Pero nada, el unicornio es un caballo que tiene... Hablas de animales imaginarios, o sea, estás discriminando, me parece. O sea, el ancho de estas salas, de las personas agarradas de la mano, o abrazadas. Porque no es lo mismo esta distancia que juntitos. La calculaste así, con el ancho del hombro... 180 mil salas, que entran 500 personas, más o menos. O sea, 180 mil por 500. Y ahí tenemos la línea del Ecuador completa. La línea del Ecuador completa. Ok, y si nos vamos a la Antártida, por ahí es más chiquito el círculo. Si juntamos de esas 180 mil gente sin apéndice, por ahí podemos hacerlo en la Antártida, que es un poquitito menos. ¿Estás terrorista? ¿Cómo? Si sos terrorista, ¿no? Si sos terrorista... Terraplanista, claro, es verdad. Igual sí, por abajo hay algo. ¿Hay algún terraplanista acá? Está en el lugar de la gente que entra con el carnet aparte. Porque, digo, si el planeta es plano, como el nombre lo indica. Si no se llamaría redondeta. Digo, abajo tiene que haber algo. Y si nos agarramos fuerte de las manos, podemos dar vuelta a todo. ¿Qué habrá abajo de la tierra, no? Una tortuga teniéndola. La película este tiene un videojuego que fue tan malo que fue tan raro en el desierto. Lo enterraron. ¿Podrían haber, tipo, reciclado el plástico, tal vez? Pero no, eran los 80, no. Reciclar era de t***lo. En los 80 se podía hacer ese chiste. ¿Por qué se centraen los juegos y los devolvían y tenían tanta cantidad que nos van a cerrar? Muy bueno, pero si son como unos cartuchos abriles, sacálelo de adentro y ponés un jueguito lindo, el de Super Mario adentro, no sé, le cambiás de etiqueta. No fue el equipo más inteligente de todos, tal vez, el que reunieron para hacer ese videojuego. Desde cuando lo hicieron hasta cuando se deshicieron del mismo. ¿En Nueva York es ilegal y la bota robás? ¿En Nueva York es ilegal y la bota robás? ¿En Nueva York es ilegal? Claro, como a lo macho. Vení y robá, pero a tenerte las consecuencias, claro. Igual me gusta porque hay un vacío legal ahí. Dice chaleco antibalas. Si yo le pongo mangas, ¡dame toda la plata! ¡Ponelo en esta bolsa! ¿Duro el chaleco? Va, el buzo, el buzo antibalas. Si la población de China desfilada al lado de tu fila de A1, la hilera, ¿cuánto varía nunca debido a la situación de reproducción? Ok, ok. Si todos los chinos desfilan al lado tuyo, que ya me parece un planazo, en una fila de una persona, la fila no acabaría nunca por el ritmo de reproducción. O sea, la fila no acabaría nunca, a diferencia de los chinos, que los de atrás están acabando todo, para seguir reproduciéndose. Está muy bien. ¿Alguien tiene alguna discusión que esté viva? Sí. ¡Uy! Dale. ¿Cómo te llamás? Iván. Dale. Odio servir y que me sirvan. ¿Para, para, cómo? Odio servir y que me sirvan. Y tipo, siempre tenemos la... ¿Servir comida? No, servir bebida. ¡Ah, ah! Pensé que es ser útil, como odio ser útil. Oye, ¿qué? ¿Por qué me pareció? Pará, pará, pará. Odia servir bebida y que te sirvan bebida. Sí. Tipo, ya me estoy hablando. Tipo, estoy terminando de comer, tipo, con cosas acá de pasta, y ella y mi madre, tipo, me obligan siempre a tener que servirles. Y tipo, yo estoy acá con la botella de Pepsi, tipo, teniendo que servirle a las dos. Chivo, Pepsi. La pasta acá. Está bien. Es raro igual que tengas la pasta acá. Eso me parece lo más raro de la situación, porque no podés estar mucho tiempo acá. Tienes que estar acá o acá. Es un paso, es un paso... Pará, y... Y ella es... ¿Quién es? Mi hermana. ¡Ah! Está bien. ¿Y por qué no haces así, como un gatito, y les empujás la Pepsi al lado de ellas? Para que se sirvan ellas. ¿No lo lográs? Y cambiás de asiento. Vos sos el que se siente al lado de la Pepsi. Tomen agua, además. ¿Qué haces comiendo tu pasta con gaseosa? Te vas a morir a los 15. Coman sano, pará. Y vos no querés servirle a nadie, y vos no querés que tampoco te sirvan a vos. No. Ahí está. El problema acá... Sos vos. Estamos viviendo en sociedad. Tengo que vivir solo. Ya se hundió, dejalo. Tendría que vivir solo. Está bien. ¿Tenés que... ¿Trabajás de algo? De mozo, no creo. Están todos los comensales en una sed. Chabón, no pasa nada. Servirle Pepsi. Porque además son dos, como dos áreas del cuerpo diferentes los brazos con esto. Es un tema de... Con un poquito de ensayo, vos podés masticar y servir un Pepsi al lado. Yo confío en vos. Confío en vos. Hacemos lo mismo. Confío en vos. Que nadie corte tus alas. Yo tengo la teoría de que todos tenemos algo que aprendimos de chicos y lo aprendimos equivocadamente. Y con el tiempo nos dimos cuenta lo pifiados que estábamos y pasamos vergüenza seguramente en alguna instancia. ¿Tienen ustedes alguna de estas equivocaciones de chicos que después aprendieron? Yo. A ver. Mi abuelo quería mucho tenis y no me salían los nombres de los jugadores cuando me decía quiénes van ganando y siempre pensé que hubo un jugador muy conocido, se llamaba Click y era así bien hecho o algo así que... ¿Click? Click. Y entonces siempre me pregunta, ¿Quién está ganando Click? Y siempre quedó como que era Click. Estaba con gente grande, estaba en la universidad y me pregunté, estábamos viendo un partido y le digo, ¿Está ganando Click? Pero no vayamos a culpar a tu abuelo. Disculpemos a la universidad que te dejó entrar sin saber ver. Claramente nos dice Click. Click y hizo la administrativa que te cerró el show del cuatrimestre. Click y ahí está. Tenés que recursar, ¿sabés? Recursó tenis. No estabas en Deportea seguramente estudiando, ¿no? Sí, sí, contame, contame. Pasá vergüenza, ya estás. No es de tan chica. No es de tan chica, mejor. Esas son las más lindas. Pensé que las rabas... ¿Las rabas? Ah, que eran unas roscas que iban por el... Hizo el gesto de... ¿Vos pensabas que eran animales que iban por el mar así, siendo redondos? Que se morían de hambre, porque como... Fáciles de pescar, como una quermés. Muy bueno, muy bueno. Los empanadas, claro, claro. Como los cornalitos, claro. Cornalitos, claro. Muy linda la vida de un redondelo. Qué bellísimo, chavales. Yo también me enteré hoy que no soy un animal. ¿Escuché bien? ¿Dijiste que me llegó hoy? ¿Con ella? ¿Te enteraste? No, pero en un reel de Instagram. ¿Vos también lo viste en el reel? ¿Pero qué casualidad qué? ¿Cómo decía el reel? ¿No se hacía cinta? ¿Cómo era el reel? ¿Qué decía? Lo estaban cocinando y lo preparaban desde cero. Claro. Y le di cuenta que era la raba. Y uno dijo, ¿qué es? No, son unos redondeles que... Es acá de la vaca. Es el sobaco de la vaca. A mí me preguntaron con qué las pegaban. ¿Con qué las pegaban? Ah, como que son tiritas y las unen. Se sueldan con la misma fritura. Muy bueno. ¿Quién te lo preguntó? Una compañera de la facultad. Opa, opa, opa. ¿De eso va a mi? ¿Está bien? ¿Estás mordando el clip acá, eh? Una vez de chiquito me dijeron que mi perro se había casado y se había quedado en Córdoba. No, ¿cómo no te invitó a ese casamiento? Estaba en la misma mierda ese perro, ¿no? A los 20 años, claro. Nadie te lo tuvo que decir. Se te unieron las neuronas y dijiste... Obvio que hubiera sido el padrino yo. Muy triste. Bueno, bueno. Fuerza con eso. Pasa, sí. Sí, los perros se casan. Mi mamá le da mucha risa que yo no sé si era pronunciar palabras de chiquita. Eso te dio fuerza para mejorar. Nunca te corrigió. Entonces yo hasta hace un año pensé que... Hasta hace un año. Por Dios, qué palabra. En vez de decir maleducada, yo decía maleducada. Como que revolviste la palabra y te quedó así, madelucada. Claro que viene del madeluco. Claro. En el secundario me hacían leer las notas, no sé qué. Yo, ¿serés padre? ¿Serés padre? Pero lo más lindo de esto es que tu mamá... Me imagino tipo al papá como... No, callate, callate. Tenemos comedia gratis acá. Sí, pero es la tercera vez que hace segundo grado la nena. Gente, buenas, gracias. Muchas noches. Gracias.